Yo no sé Si yo canto mejor O tu cante más lindo que yo O aguanto Lo que yo quiero es que perdure el sentimiento Nuestro ritmo y fundamento Que el cubano y yo Como los roncos Los lugareños El capirote Los piñes rápidos Y el paso franco Debemos de actuar En un mismo corazón Oído Yo no sé Si yo canto mejor O tu cante más lindo que yo Un guaguancó Nuestro lindo guaguancó Llora como lloré Llora como lloré Llora como lloré Llora como lloré Así decía la vieja Iné, llora como lloré, por mi cubita yo cantaré, llora como lloré, oiga sonero le diré que, llora como lloré, oiga sonero la inspiraré, llora como lloré, oye mi güiro le canto a usted, llora como lloré, por mi cubita le cantaré. Llora como lloré, oiga sonero yo le diré, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como lloré, oiga sonero le canto a usted, llora como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!